Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a este día. Vamos a hacerlo con una pequeña oración, así es que inclinemos nuestros rostros. Amadísimo Padre Celestial Jehová, te damos gracias por este nuevo día, este bello amanecer. Te pedimos durante este día que nos acompañes constantemente, no nos abandones. Y desde luego que sepas guiar en cada una de las diferentes decisiones que tomemos al realizar cualquier actividad, amadísimo Padre. Te pedimos que nos brindes sabiduría para entender cada una de las diferentes materias que vamos a ver el día de hoy. También te pedimos que sigas bendiciendo a la familia, a nuestra familia, ya que nos provee constantemente. Eres un Dios de amor, por eso estamos aquí aclamándote, pidiéndote por ellos, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por cada una de las personas que necesitan en este momento de cualquier cosa, amadísimo Padre. Dales fortaleza, no los dejes solos. Y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Para aquellos que recién se conectan, chicos, cinco minutos antes, cinco minutos después, por favor. Desde las siete y cincuenta y cinco estoy aceptando a los que se unen a la sesión, pero hay unos que esperan justo las ocho y cinco para intentar conectarse. Por favor. Entonces vamos a iniciar la clase con el ejercicio que tenemos en cartilla. Es un problema matemático, dice que Juan es pintor de profesión. Él quiere elaborar una gráfica para observar las ventas de su cuadro durante una semana determinada. Vamos a desear primero esa gráfica, la gráfica que correspondería a lo que tenemos ahí. Este, a nuestra función días de la semana. Luego vamos a sacar lo que pide aquí, teniendo en cuenta la quinta parte de lo que gana o pierde. Lo designa materiales de acuerdo a su oficio. Luego vamos a sacar la quinta parte y vamos a hacer otra gráfica. Primero vamos a hacer la gráfica de lo que tenemos ahí. Déjenme enviar un mensaje a todos los que están en sala de espera y decirles que ya no voy a aceptar. Gracias. 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 nuestra cartilla, ¿cuáles representarían a las X Carranza? ¿Qué representaría a las X? Los números. ¿Por qué los números? ¿Cuáles representarían a las X? ¿Y por qué? ¿Por qué los días de la semana, Emily? Ojo, no he estado diciendo que está equivocado o está correcto, estoy diciendo el por qué. Escribe, escribe, tus compañeros están escribiendo, Emily, Luis están escribiendo. ¿Me está escribiendo para decir que no vale el micrófono? Escribe para decirme la respuesta. Así de simple. Excelente, buena observación, Emily, es uno de los motivos, sí. Isabel Hidalgo, pon tu nombre y apellido porque cuando podía poner presente, sé que eres Zambrano, pero en el momento que pongas presente yo voy a ver ahí Isabel Hidalgo. Excelente, también una buena observación, Bianca. Ambas tienen la razón, tanto Emily como Bianca. ¿Qué nos dice la compañera? ¿Qué nos dicen sus compañeras? Pues, este, dice que es los días de la semana porque tiene F de días de la semana. Regularmente nosotros, ¿qué ponemos? F de X. Obviamente, esto es X y como no está X, ¿qué está en vez de X? Días de la semana. Es uno de los motivos, bastante visual. El otro, dice su compañera, que es los días de la semana, lunes, martes, miércoles, porque aquí está una cantidad, aquí está una coma o algo, y acá está el día. Tal y cual como lo hacíamos antes, aquí decíamos, ¿qué iba a estar aquí? Aquí iba a estar Y, y obviamente es con base a la función en X. Excelente, las dos compañeras. Entonces, ya sabemos cuál es X y cuál es Y. Vamos a realizar la gráfica. Vamos a poner, vamos a ir de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. No sé si habrá más de 70, pero ahí tenemos. Bueno, los días de la semana vamos a ponerlos de la siguiente manera. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, lunes. Tenemos, lunes. No me va a entrar, así que voy a poner solamente la letra. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. ¿Cómo quedaría el primero, el del día lunes? Si acepto a uno, debo aceptar a todos y no puedo tener privilegios. Chicos. Sé que es buena alumna, pero no puedo tener privilegios. Cinco minutos antes, cinco minutos después para reunirse. Obviamente, ustedes con anticipación están listos para conectarse a las clases, me imagino. No, no esperan justo el momento para conectarse. Así es que con el dolor del alma, iré, no. Lunes 20, ¿dónde? Lunes 20. Lunes es 20. Excelente. Entonces subo hasta 20. Obviamente, el día lunes tiene 24 horas y por eso hasta las 23.59. Pongo un círculo. Cuando es abierto, significa que no incluye. Eso lo vimos el año pasado. De pronto, si no se acuerdan, igual aquí estamos haciendo un recuerdo. Cuando es abierto, que no incluye. Cuando es cerrado, significa que incluye. Este se la representa con círculo sin pintar, este pintado. O también con paréntesis y este con corchetes. Igual lo vimos también al inicio del año lectivo, este, cuando estábamos haciendo repasos generales las dos primeras semanas. Perfecto. Ahora el martes. 30. Martes 30. Excelente. Obviamente, el primero es pintado, el segundo sin pintar. Miércoles. ¿Cuánto es el miércoles? 20. 20 otra vez. Perfecto. Jueves. 60. 60. Viernes. 40. ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. Como lo dice con, dudando, con seguridad. Aquí estamos para aprender, para equivocarnos, no hay problema. Y el domingo. 10. El domingo. Pero ha sido cantidad, hermano. Dice 50. ¿Por qué? 50. Ha sido cantidad. 40. Está muy arriba ese 40. Vamos a bajarle un poquito. 40, ¿verdad, no? Sí. A ver. ¿Qué día estamos? Estamos el viernes 40. Aparte, el sábado todavía. El sábado, ¿cuánto es? 10. Ah, por eso es que me dijeron 10. Y el domingo, 50. 40. Y regresaría al lunes, ¿no? 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 una gráfica, hasta ahí no hay dudas o si hay dudas díganme chicos, pregunten en este momento, hermano, sobre los puntitos que pone ahí en las barras, siempre va a ir cerrado abierto, cerrado abierto, cerrado abierto. Depende, siempre depende de si incluye o no incluye, si está diciendo lunes, obviamente aquí está lunes, pero acá ya está martes, como está martes le pongo abierto, porque aquí me indica que ya es otro día, no es lunes, cuando tenemos mayor o igual menor o igual, mayor o igual, ahí va cerrado. Aquí iría abierto cuando tenemos mayor, menor que. Nada más cuando utilizamos este... Cuando utilizamos rangos, y aquí se encuentra la mitad de uno de estos. Correcto, Luis. Va a depender mucho de los ejercicios que tengamos. Bueno, hemos graficado la primera parte del ejercicio. Lo que dice que representa en una gráfica las ventas. ¿Cuáles son sus ventas? Pues aquí está. Los días que mejor vende son los jueves o lo que vemos. Pero luego dice, teniendo en cuenta que la quinta parte de lo que gana o pierde, se designa a los materiales de acuerdo a su oficio. Entonces vamos a representar la gráfica dependiendo la... Dependiendo la quinta parte. Queremos sacar solamente... Lo que él va a gastar en materiales. Según lo que entiendo. ¿Por qué nos habla de la quinta parte? ¿Qué es lo que él gasta? ¿Cómo saco la quinta parte de esto? ¿Cómo lo sacarían ustedes? Si tienen una torta... Y quieren dividirla en cinco pedazos, ¿cómo sacan un quinto? O si tienen el número quince y quieren sacar la quinta parte del quince, ¿cómo la sacan? Se divide. Ahora lo que... ¿Para cuánto dividimos? Para cinco. Cinco. Excelente. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Como nos está diciendo un quinto, es lo mismo que decir... Primero la multiplicación por fracciones. Tenemos nuestra función, por ejemplo, en el día domingo, vamos a multiplicar un quinto por cincuenta, que nos diría cincuenta sobre cinco, que nos queda una división. Cincuenta dividido para cinco, a diez. Nosotros, como ya sabemos directamente que lo único que tenemos que hacer es dividir, entonces solo dividimos el número. Cincuenta dividido para cinco, nada más. Entonces, en el primer, vamos a ponerlo aquí, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí se ve? Sí se ve. El domingo, ¿cuánto le quedaría? Diez. Perfecto. El lunes. Cuatro. Excelente. El martes. Seis. El miércoles, se repite lo del lunes. El jueves. Ah, el día, el día sábado ha sido menos diez. Recién veo, déjenme ver qué tenemos en la cartilla. Sí, está menos diez. Entonces, el día sábado no sería aquí. Sería para acá. Tiene una pérdida los sábados. Entonces, el día jueves, ¿cuánto es? Ocho, correcto. El viernes. El jueves, el jueves, el jueves es sesenta, no, sesenta dio para cinco, no es ocho. Es doce, es doce. Ocho, y el otro. Diez dio para cinco a dos, pero está menos diez, o sea, menos dos. Ahora vamos a representar eso de ahí. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a utilizar la misma tabla, voy a hacerlo con rojo. El día domingo dice que tiene diez. Es decir, va a estar... Vamos a ponerle este azul primero, para que no se me confunda. El día domingo va a estar en diez. El sábado, el lunes, ¿cuánto? Cuatro, por aquí más o menos. El martes, seis. Un poquito más arriba. El miércoles, otra vez cuatro. El jueves, doce. El viernes, ocho. Y el sábado, menos dos. Lo que está con rojo representaría lo que él tiene que invertir en materiales. Nada más. ¿Alguna duda y alguna duda o alguna inquietud? Aunque este tema no es complejo. Pero si tienen dudas, comenten ahora. Recuerden que ya tienen tarea. Y con esto, luego pasaríamos al integral definida de una función escalonada. Ahora, si no hay dudas, para hacer un pequeño paso a lo que serían las integrales definidas. Chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ah, todavía tenemos otro ejercicio ahí. Bueno, no hay dudas, no hay inquietudes. Resolvamos el segundo ejercicio. Literal B de nuestra cartilla. El siguiente dice, realice la función que representa la gráfica. ¿Cómo quedaría nuestra función? Pues, obviamente, F de qué. F de qué sería nuestra función. Sergio. Vamos. Deberían tener su cartilla. F de qué. Ahí está la cartilla. Estamos en el literal B. F de qué sería. Día de la semana, no. No, estamos en el literal B. Del tiempo. Del tiempo. Del tiempo, correcto. Pueden poner tiempo o minutos porque es lo que se encuentra aquí, ¿no? Tiempo o minutos, dice ahí. Recordemos que lo que está horizontal es nuestra X. Abrimos llaves. Y pasamos. Y pasamos. ¿Cuánto sería Y en la primera sección? ¿Cuánto sería Y en la primera sección? Como dice la primera sección, está desde cero hasta tres. ¿Cuánto vale? Vale cero coma diez. ¿Cuánto sería Y en la primera sección? ¿Cuánto sería? Sí. ¿Cuánto sería? Sí. 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 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Y en la primera sección? Igual menor a tres. Si cero menor X menor tres. Porque se encuentra desde cero. No está yéndose hacia infinito. Está desde cero. Cero hasta tres. Y cuando está a rangos, obviamente va a ser el signo menor o igual. ¿Qué más podemos observar en la gráfica? Déjenme compartirles un ratito otra vez. Podemos observar que, ¿en cuál está incluyendo? ¿Cuál de las dos? ¿El cero o el tres? El tres. Correcto. Entonces, ¿cuál tendría que ir menor o igual? ¿Acá o acá? ¿En el tres o en el cero? El tres. Correcto. En el tres, porque el tres está pintado completamente el círculo. Aquí parece que estuviera pintado, pero no está pintado. Es por la raya del eje de las Y. En el otro, ¿cuánto sería entonces el otro, la otra sección, el otro escalón, como deseen llamarle? ¿Cuánto sería en Y? Cero coma quince. Cero coma quince. Correcto. ¿Qué más iría? Sí. Ya. Tres. Tres. Ahí sería menor o igual, porque está el puntito abierto. Vamos a ver si está el puntito abierto. No, no, no. El puntito abierto indica que es sin pintar. Ya que es sin pintar. Cuando está sin pintar, significa que no está el igual. El puntito pintado significa que está el igual. ¿En dónde está el puntito pintado? Aquí. Entonces, sería menor tres, menor X, menor o igual seis. Correcto. Bueno, el siguiente nos quedaría cero coma dos. Sí. ¿Qué más? Cero coma veinte, hermano. Bueno, este, cero a la derecha regularmente, no sé. Este, ¿qué más? Seis. Seis menor X. Seis menor X. Menor o igual nueve. Menor o igual nueve. Como nos damos cuenta, está yéndose de, de tres en tres en este caso. Y acá parece que se está yendo de cinco en cinco. Sí, está yéndose de cinco en cinco. Entonces, sería veinticinco. El de acá sería así. ¿Qué? Nueve menor que X. Menor o igual que doce. Y el último, ¿cómo nos quedaría? Cero coma treinta. Cero coma treinta. Sí, ¿qué más? En doce. Doce. Menor X. Menor que quince. Menor X. Menor o igual quince. ¿Por qué igual? Porque está pintado justo en, en el quince. Vamos a ver la gráfica. Ahí está. Si se dan cuenta, es el lado que está pintado, que dice que incluye. Y ya hemos resuelto el literal, literal este B. Ahí tiene luego su tarea. Para el día lunes, si no me equivoco. Dudas e inquietudes, chicos. No hay dudas. No hay inquietudes. Entonces, nos quedamos ahí. No hay dudas. Nos veríamos el día lunes. No hay dudas. No hay dudas. No hay dudas. Gracias.